Y te digo que no puedo preocuparme, que no daría despertarte, porque estoy hablando de mí. No puedo, no puedo, no voy a vivir sin ti. Quiero que no soy un amor, que siempre existe adentro, que se convierte en un infierno. El corazón, no te amo cura, no sé vivir sin ti. Me está soledad, me está enamorando, me está matando, en mi silencia estén con tu voz, no te ha hecho tu más rato. No sé vivir sin ti, no soy libre Porque me siento, estoy preso entre el viento